Familia, muy buenos días, espero se encuentren bien. El día de hoy es viernes y la verdad yo tuve que salir con Emilia a hacer un mandado y cuando regresé me llevé la gran sorpresa de que José está cocinando. Y miren, está haciendo unas costillitas fritas y están bien sazonadas. A José le gusta mucho cuando cocinaba él que hacía costillas o pollo, le gustaba ponerle mucho sazón. La verdad se miran bien ricas y también acá de este lado hizo tomatillos asados con chile y cebolla para hacer una salsa así nada más para acompañarla o pechársela a las costillas para acompañarla nada más, ¿verdad? Y miren qué rico, o sea, esta salsa, ¿sabes cómo? La voy a preparar y yo creo que mejor en el molcajete porque hace mucho tiempo que no comemos salsa de molcajete. De verdad me siento muy contenta porque José ya hoy hizo su primer comida, gracias a Dios. Entonces pues ahorita voy a amasar masa, arroz no sé si vaya a ser porque hay frijoles, entonces van a ser unos frijolitos yo creo más bien fritos y su respectiva salsa, pero la verdad esto es algo muy bonito, me sorprendí mucho cuando llegué y que José estaba cocinando, así que espero ya este video les guste y ahorita les continúo grabando. Bueno pues aquí le tuve que quitar el audio porque tenía la televisión prendida y estaba muy fuerte, pero ya aquí estoy preparando la salsa, de verdad que esa salsita quedó bien sabrosa y también pues yo bien contenta porque pues José cocinó por primera vez, después desde que tuvo el accidente no había cocinado, sí me había ayudado en la cocina, pero no es lo mismo a que él solo cocine y pues la verdad me siento muy contenta, muy agradecida con Dios y pues estoy haciendo las tortillas y haciendo también el chile a la misma vez. A mí me gusta hacer todo junto para así termino de una vez con las tortillas y con el almuerzo, no me gusta comerme las tortillas frías. Este, y pues sí, ahí ya estoy comenzando a moler el chile, José también había asado unos pedacitos de cebolla y un dientito de ajo me parece, entonces este, pues sí, les digo miren, estoy haciendo tortillas, estoy este, haciendo el chile, él hizo las costillas, también freí un puñito de frijoles y miren ahí, esa salsita quedó bien sabrosa y pues miren ahora sí, así quedó, bien rica, bien remolidita, la verdad de ese día no nos queríamos ni levantar de la mesa porque estábamos comiendo bien sabroso y luego miren nada más, que tortillas bien amarillitas, bien derechitas, nombre la verdad. Bueno pues miren, así fue como quedó el platillo de hoy y hoy cocinó mi marido, bueno yo hice los frijoles, pero gracias a Dios José se cocinó en su primer platillo, las costillas están bien sabrosas, la salsita pues también prácticamente, pues yo la, entre yo y Viviana la preparamos, pero él fue el que, el que asó los tomates y todo y por aquí están las tortillas bien ricas, miren las tortillas recién hechas y para Emilio como no le gustan los frijoles, pues le puse arroz. Bueno pues yo aquí voy a comer, la verdad este platillo va a ser uno de los mejores, miren me serví mucho, pero pues no importa. Como quiera, cuando vaya a México, en México siempre como poquito porque no hay mucho que comer, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que en México siempre adelgazamos un poquito porque caminamos mucho y pues sí, también en veces porque no tenemos ni que comer. ¿Sí, no? No, no se caja, ¿por qué lo voy a borrar? Si es mentira, estoy jugando nada más, voy a estirar esta mano, voy a ponerle la salsita. Que me manden una ayuda, dice Andrés. No, este, con esto se le pongo más, aquí le voy a poner otro, más. Y este, y les digo, voy a comer bien sabroso, hoy me siento muy contenta porque pues José cocinó hoy por primera vez. Este, chilito de molcajete. Y trae unos pedacitos de cebolla asada, miren. Y sus frijolitos. Hay gente que no le gusta ver a más personas comer y hay otras personas que sí les gustan. A mí sí me gusta ver la gente comer, así que con su permiso. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a un video más. Bueno, pues el día de hoy, miren, yo estoy comenzando, bueno, no la mañana porque me levanté, ya tengo, desde las 8.20 me levanté más o menos por ahí. Bien, ya me hice, estoy haciendo ahorita tortillas, ya hice una cazuela de arroz blanco, bien sabroso. Este, ya estoy haciendo un poquito más de arroz blanco porque pues a mí me gusta casi no más. Me gusta el arroz amarillo también, pero el blanco me gusta más. Entonces, este, ahorita me hice una cazuela de arroz que me quedó bien, bien rico. Aquí la tengo, les voy a mostrar. Y este, el día de hoy, voy a hacer, ahí tengo ya también lo que sigue, miren, bien esponjadito que esté el arroz, bien rico. Este, y ya tengo los tomates cocidos también para hacer un chilito. Y pues aquí me estoy preparando unas tortillas bien sabrosas, bien esponjaditas, una masa riquísima. ¿Vieron esta masa? No sé en lo personal, me encanta hasta como la textura que queda todo el tiempo, pero pues ya nada más me quedan como tres paquetitos de maseca. Tres y este un poquito más arriba de la mitad. Y este, al día siguiente. Hola, hola familia, ¿cómo están? Estoy bien anaranjado. Uy, miren cómo me voy de anaranjado. ¿Qué traigo? ¿Qué era? ¿Por qué? Creo que ibas a espantar, ¿o vale? No, igual, la quita es. Ay, la quita a mi tienda favorita. Este, ¿cómo están todos? Bienvenidos un ratito más a un video nuevo. Nosotros andamos por acá en, ¿cómo se llama? Andamos en Delaware. Ah, qué feo, cortan aquí. Andamos en Delaware y este, vinimos a visitar a Montse y a Chuchín. Ahorita vamos a ir a almorzar o a comer. Ya casi son las 2 de la tarde. No les grabé cuando veníamos de Pensilvania para acá, porque el sol lo traían así enfrente, en la pura cara y no se veía bien. Y yo quería grabarles por un pueblo que se llama Lancaster, que ese pueblo, pues, es de los Amish, donde la gente usa carretas y todo eso. Su transporte son en carretas. Este, es una, un pueblo muy bonito, un pueblo que nos gusta mucho cuando pasamos por ahí. Aunque ya conocemos ese pueblo por muchos años. ¿Se escuchará? Sí, cada vez que pasamos nos sorprendemos, nos seguimos, este, nos sigue gustando. Entonces, este, a ver si ahorita cuando regresemos, pues, este, les grabo. Y, pues, ustedes ya saben, por ahí vienen los muchachos, Andrés y Emilio. Viviana no quiso venir, la invitamos, no quiso venir. Por ahí viene mi marido también. Este, ahora José anda con su playera de chain. Ustedes ya vienen en el video de Emilio, pues, este, él traía su playera. No van a ir a pensar que es la misma. Y ahorita vamos a... Que se la prestó José Emilio. Sí nos prestamos la... Bueno, por ejemplo, yo y Almita sí nos prestamos la ropa. Emilio y José se prestan los sombreros en México. Las botas no, pero sí se pueden prestar los sombreros, ¿sabes que sí? Sí. Los sombreros sí se los prestan, pero en esta ocasión... De hecho, yo no tengo sombreros, José me los prestan. Ajá, entonces, este, nosotros vamos así. No es un café, ¿no? Pero sí. Pero ahora de José. Será para el cerro. Entonces, este, pues, sí. Ahorita andamos aquí en Delaware, en Wimilton, Delaware. Ahorita, este, vamos a ir a comer. Y la verdad, nos gustó mucho este pueblo. Es que nosotros, hagan de cuenta, que miramos bonito casi siempre donde vamos. Porque nosotros no salemos. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo en la casa, del trabajo a la casa. Nosotros no somos de las personas que andamos así como... Oye, que vamos a tal lugar y así, no. Entonces, la verdad, otro pueblo que le damos 10 de 10. Nos gustó mucho por acá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El puente? ¿Dónde? Oh, sí. Y, pues, sí. Vamos a ver ahorita qué les puedo grabar. Este. Y, pues, sí. Bienvenidos un ratito más. Mi hijo me compró este vaso. Este es por hielo. Emilio, me compró este vaso bien bonito. No, José, estos son a propio para eso. A mí me gustan mucho los termos, los vasos y todo. Emilio me compró este el... ¿Qué día fue, hijo? Ya hace días me compró este. Ya lo usé toda una semana en el trabajo porque me lo llevo al trabajo para... Ir el gas a 3.35. Sí, nos vienen, nos traen unos guajes para llevar gas. Oigan, para acá está la gasolina más barata. A 3.29, mira, José, ahí. Ahorita vamos a llenar la troca antes de irnos. ¿Por qué? ¿Por qué a dos? Ah, la cedera. Porque está bien barata la gasolina a 2.29. Y con nosotros está a 4 dólares. Está a 2.29, a 2.35. A 2 o 3. Perdón, a 3. 29 y 3.35. Está mucho más barata que allá en Pensilvania. Allá con nosotros está a 4 dólares la regular. Ay, no. Nos vamos a llevar unos galones de gasolina. Hoy yo le regalé, le traje a Monse. No les enseñé lo que les traje. Les trajimos dos sandías y le traje un termo como este a Monse. Y le traje otro a Chuchín, pero el de Chuchín es diferente. Y vamos a almorzar o a comer a un restaurante que se llama Liberty Taquería, creo. ¿De acá está en la taquería? No, pero allá arriba de la taquería, por allá va mi sobrino en aquella troca. Y entramos aquí a esta plaza. Oh, ya nos vamos. Oh, ya pensé que íbamos ahí. Tacos y guarachos. Oh, sí, sí, vamos aquí. Pero sí está bonito. Y ahí ellos se vinieron en su carro. Por ahí se andan parqueando. Bueno, aquí le tuve que quitar el audio porque tenían música, pero este restaurante es de Moroleón y la comida es 100% de Moroleón. Guaraches, tacos, todo bien rico. Acá saijo. Ay, pues ya nos vamos. Ay, pues ya nos vamos. Ay, pues ya nos vamos. Bueno, pues ahora sí, a disfrutar de este hermoso cielo, este hermoso atardecer. Miren qué chulada de cielo. La verdad es que es como yo le digo a los muchachos, en veces me escucho algo exagerada, pero a mí ver el cielo de esa forma, despedirse, el atardecer tan bonito, me gusta mucho. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí en lo personal me encanta ver lo hermoso que se ve el cielo. Y siempre que veo eso, ya sea en la mañana o en la tarde, me gusta grabarlo. Así que, pues en esta ocasión grabamos ya de regreso. Si escuchan algún ruidito es porque estoy editando y cocinando. Entonces ustedes ya se imaginarán. Aquí me estoy preparando unas deliciosas papitas con chorizo que ya se las voy a mostrar en otro video para que vean. Miren nada más qué vidrio del carro, todo este, todo sucio. Miren ahí una carreta. La gente en ese pueblo se transporta en sus carretas. Y pues sí, la verdad, a mí me gusta mucho pasar por ahí. De hecho, nosotros también íbamos a trabajar ahí antes. Ahorita, últimamente, pues el trabajo ya tenemos como dos años que no funcionó muy bien. Miren, aquí va otra carreta. Y miren cómo llevan sus niños en la parte de, pues de atrás, se puede decir así. Era como en el silloncito de atrás. Este, y los niños van mirando por la ventanita. Es algo bien bonito. Vieron luego cuando vamos a los outlets de Herchi, perdón, de Lancaster. Este, nos gusta ir allá porque siempre la gente llega así en sus carretas. Y pues hay parqueadero especialmente para ellos. También las señoras andan como en una bicicleta. Pero la bicicleta es parada. Abajo tiene como forma de un patín. Y la verdad, es bien bonito. A mí me gusta mucho. Y miren qué atardecer tan hermoso. No, hombre, yo si por mi fuera le digo a José. Yo me gustaría tener una casa con mucho, mucho terreno. Para salirme todos los días por la tarde. A ver cómo se despide el día. Porque miren qué atardecer es tan bonito. Pero pues aquí donde vivo, pues no tengo yarda. Tengo una esquinita, pero pues nada que ver con un patio grande. Y pues sí, espero ya este video les guste. La verdad, a mí me encantó este viaje que hicimos. Les digo, no grabé porque pues no pude. Y también quise como desestresarme. Quise aprovechar el momento ya que son muy pocas las veces que nos vemos con mis sobrinos. Además, ellos son muy atentos. Son unos sobrinos que me quieren mucho. Igual yo a ellos y pues trato de aprovechar el tiempo al máximo. ¡Gracias! 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 Bueno familia, ya regresamos de donde andábamos. Que fuimos a visitar a Monce y a Chuchín y a su familia. No grabé mucho. Bueno, de hecho no grabé allá con los muchachos. Porque pues, no sé, nos sentamos a platicar con su papá, con su familia. Nos tratamos de pasar un día muy bonito con ellos. Son las 8 de la noche, casi 9 de las 8 y media de la noche. Nos fuimos de aquí a las tarde, a las 7 de la mañana. Así que fueron más de 12 horas. La verdad, nos la pasamos súper bien. Vamos a volver a ir, claro que sí. Y este, yo les llevé a los muchachos unas sandías. Y les llevé también un regalito, un detallito de un termo. Este, ya se los dije en los videos. Y ellos me tenían tomatillos. Miren, estos son tomatillos milperos. De los tomatillos que ellos siembran ahí en su casa. Estos están congelados. Sobre todo, los voy a meter al congelador. Y me dieron chiles chipilquitín. Así les llamamos nosotros por allá en nuestro rancho. Chiles chipilquitín secos. Y también me dieron chiles chipilquitín frisados. Esto los voy a meter de una a una vez al congelador. Y aquí me dieron tomatillo todavía fresco. Que no tiene, no está congelado. Esto es de los Eduardo Montes. Y de este lado, yo no conocía esta planta. Y José sí la conoce, pues ellos ahí la tienen. Esto se llama té de limón. A lo mejor muchos de ustedes sí lo van a conocer. Yo no lo conocía. Me quedé sorprendida cuando José les preguntó. ¿Verdad que aquí él es té de limón? Entonces, pues ellos tenían té de limón. Y le regalaron a José este manojito. La verdad, son una familia hermosa. Yo como les digo, yo toda mi familia, todos mis sobrinos, sobrinas, los quiero por igual. Pero pues hay unos como que se dan más a querer. No porque me dan, porque pues esto no es que me den y que yo sea interesada, nada de eso. Siempre yo todo el tiempo, con todos mis sobrinos de todas las edades, he sido muy pegajosa, al igual ellos conmigo. Entonces, también me dieron una bolsita de cilantro. Son ramitos de cilantro. Y yo me quedé sorprendida porque digo, wow, tienen sus liguitas, tienen todo preparado. Me dio un ramito de cilantro. Son tres ramitos de cilantro, miren. Qué bonito. Entonces, me di unos chiles güeros. Creo que me quedan poquitos frijoles de la olla. Mañana voy a freír unos frijoles chinitos con estos chilitos güeros. También me dieron chile chipilquitín y chile serrano del jalapeño, perdón, chile jalapeño recién cortaditos. Y estos pues son frizados. La verdad, no tengo cómo agradecerle. No tengo palabras para decirle a mis sobrinos. Gracias, gracias por ser tan lindos. También cortaron jitomates. Miren, este es el jitomate. A mí este es el jitomate que me gusta. Creo que este se llama jitomate romano o algo así. Este, están, pues estos todavía les faltan días, pero miren estos. Miren qué chulada de jitomate. Miren. Estos ya están para hacer un coctelito. O bueno, yo igual y José no los comemos a mordidas. Miren cuántas cosas me dieron mis sobrinos. La verdad, son muchas cosas. El cilantro, hermoso. Huele riquísimo. Cilantro recién cortado. El té de limón. Tomatillos. Más estos tomates. No, hombre, la verdad que soy bendecida con la familia que tengo. Este, y pues muchas gracias. Bueno, Monse Chuchín, los quiero muchísimo. Gracias por ser tan lindos. Son bien amables. Son, este, bien atentos. Y la verdad, pues, gracias. Me siento bien querida por mi familia, por mis sobrinos. Principalmente mis sobrinos, este, siempre bien respetuosos conmigo. No todos de edad, pero pues casi todos. Pero, la verdad, yo los quiero mucho. Los quiero a todos por igual. Pero, los hijos de Mónica, mi hermana, son unos muchachos muy respetuosos. Unos muchachos, pues, que siempre, no solo a mí, a todas mis hermanas nos han, este, respetado mucho. Y, pues, se ve cariño, se ve que, el aprecio que nos quieren. Y, pues, muchas gracias, hijo y Monse. Y, pues, ahorita voy a poner estos al congelador, igual que estos, y estos chilitos. Y, mañana, por la mañana, me voy a estar haciendo un, un, este, chile de tomatillo de mil, de este tomatillo. Con un chilito de chipiquitín. Y, también, muchas gracias a las hermanas de Monse y a su papá. Un gran señorón. La verdad que, muy amable el señor, el papá de Monse. Muchísimas gracias. Nos recibieron muy bien. También tuvimos una charla, como si ya nos conocieran, de muchos años. Yo, es primera vez que veo al papá de Monse. Pero, mi respeto, es un señorón, de verdad, que, muy buena persona. Y, creo que son de las personas de las que, con las que debemos de ser amistad. Son personas sinceras que tú, cuando vas a visitar a alguien, te das cuenta. Bueno, yo, al menos yo soy así. Me doy cuenta, desde un principio, este, la sinceridad de las personas. Entonces, la verdad que el papá de Monse, este, muchas gracias. Nos trató muy bien. Y, les digo, pues, a sus hermanas, gracias también. Toda es una familia hermosa. A sus hermanas, tampoco, a la mayor, si la conocía, a la otra no la conocía. Pero, la verdad, pues, son muy bien amables, muy buena onda. Y, la verdad, muchas gracias. Vamos a regresar, primeramente Dios. Son casi dos horas de camino, pero vale la pena. Vale la pena. Así que, para la próxima, espero hacer un video con Monse y Chuchín. Y, pues, gracias por verme en este video. Como les dije, este, no grabé mucho. Voy a tratar solamente de editar un poquito que, que pude grabar. Y, pues, la verdad, soy bien querida por mis sobrinos. Y, por, por el suegro de mi sobrino Chuchín, un señor inamable. La verdad que, que hay personas que, miren, chilitos recién cortados, recién cosechados. Y, dale, dale Chuchín, dale Chuchín. Le digo a José. De verdad, me vengo bien contenta, porque sé que Chuchín está en... ¿A dónde vas? A cuál mandado. A cuál mandado. A cuál mandado. Que Dios te bendiga. No te tardes, ¿eh? Este, con cuidado, ¿no, Nes? Sí. Este, le digo a José, me vine bien así, como que bien tranquila, bien contenta, porque se ve que su suegro de Chuchín lo quiere mucho, y, pues, Chuchín está en muy buenas manos. Está solo acá en Estados Unidos, en el área que él se encuentra, pues, está solo, sin familia, pero tiene a su esposa y la familia de su esposa, que son muy buenas personas. Se ve lo luego, que lo quieren mucho, y sus puñadas, y, pues, la verdad, qué bonito. Y, pues, yo me voy a despedir con este video, súper contenta y agradecida, y cuídense mucho, los quiero a todos mis seguidores, saludos ahí para mi amiga Jan y Luna, para todas las personas, para mi amiga Rosa Barajas, para Janel Lemus, para todas, todas, también le quiero mandar un saludo muy especial para mi comadre Lucy, para sus tías, sus hermanas, para toda su familia que me mira por allá en California, en Los Ángeles, todo por allá. Gracias por verme, espero un día poder conocer a todas mis seguidoras, cuídense mucho, y que Dios nos acompañe a todos. Bye.